Bueno, nosotros hemos salido con la intensidad que requería jugar este partido, creo que ya aprendimos la lección de otras ocasiones que ahora habíamos seguido con la intensidad necesaria para jugar los partidos importantes de la liga y las chicas han estado muy bien en defensa, muy metidas y a partir de la defensa hemos sido capaces de jugar como lo sé en el campo. Y luego en ataque hemos sido capaces de leer las ventajas que íbamos sacando con los bloqueos, para tirar fuera, para meter balones interiores y bueno, nuestro juego interior hoy yo creo que ha marcado la diferencia. Sí, hombre, Olesa es un equipo que anota con mucha facilidad, tiene mérito dejarles en 20 puntos al descanso a partir de esa defensa que defendíamos bien, reboteábamos, les costaba mucho anotar, nosotros hemos ido al ataque con confianza en nuestro juego porque sabíamos que si algo nos iba mal en ataque, en defensa no me va a tener ningún problema y vamos a seguir creciendo y poco a poco, poco a poco, poco a poco, hemos ido abriendo un margen de puntos en la primera parte y ha coincidido que ese margen era el más amplio al llegar al descanso 40-20. Al inicio del tercer cuarto nos hemos relajado, Olesa ha aprovechado esa relajación nuestra para meterse en el partido, eso no queríamos que pasara, sabíamos que si salíamos fuertes en el tercer cuarto lo íbamos a romper ya definitivamente y nos ha supuesto que tiene que hacer un pequeño esfuerzo más para al final romper el partido al final del tercer cuarto, al inicio del cuarto cuarto, erros de 20, 25 puntos y ya dejar los deberes hechos hoy y empezar a pensar en el partido del viernes. Me clavé, no, ha sido un factor importante, pues ellas es cierto que estaban remontando, estaban jugando sus mejores momentos de baloncesto y aparte que Kodá Mikova es una jugadora importante para ellas porque es una pieza que les complementa su juego interior, nos da la posibilidad de dos tiros libres, calmarnos un poquito más y volver a tener confianza en nuestras posibilidades para acabar de romper el partido que ha coincidido con ese momento de la técnica. Bueno, el partido del viernes va a ser un partido totalmente diferente, pero también es cierto que nosotros hoy en el partido hemos plantado los cimientos para ganar el viernes, ya sabemos lo que tenemos que hacer para ganar el viernes, ya sabemos que tenemos que crecer a partir de nuestra defensa, ya tenemos que crecer a partir del sufrimiento del juego en equipo, de ver las ventajas. Hoy hemos plantado los cimientos, el partido del viernes va a ser totalmente distinto, Olesa va a jugar con su público, último partido que van a jugar en casa, seguro que van a tener muy buen ambiente, las jugadoras van a querer dejar otro sabor distinto al que han dejado hoy aquí en el cerro del telégrafo y yo confío que hoy haya sido el último partido que los ripenses han podido ver en el cerro del telégrafo, pero bueno, que no se preocupen porque el lunes a las 7 haremos aquí un acto de despedida para que se puedan despedir del equipo y de las jugadoras. Bueno, empezamos los dos primeros minutos que ni uno ni otro acaba de encontrar el sitio en la pista, con errores infantiles y tal, pero en general al final no hemos entrado bien, no sé, en parte evidentemente por mérito del rival que para eso está jugando y hace cosas en defensa y tal, y en parte pues no sé, en el ambiente este nos hemos salido muy fríos. Yo se lo comentaba y se lo comentaba a For antes de empezar el partido, yo por el bajón después del subidón de ganar a Canarias, yo en este partido digo o nos ganan de 20 o ganamos, o sea no había un término medio, pero fíjate que decía o nos ganan de 20 o ganamos, no decía ganamos o ganan, claro, es de perorgullo, pasan dos cosas, la idea, ¿no? Y yo veo al equipo muy tranquilo, muy animado, pero no sabía a qué punto de tensión y no hemos tenido tensión. Rivas ha jugado duro, ha jugado, o sea, jugando en su casa, está jugando un playazo, ha jugado con ambición y nos ha sacado el partido, entonces en el descanso hemos hablado, nos hemos puesto en zona, Rivas ha salido un poquito bajo de tensión, la zona ha ayudado a que bajaran más la tensión y bueno, pim pam, pim pam, nos hemos puesto a nueve con opciones. A partir de ahí ha habido una acción en que Olga no ha sabido estar y se ha puesto nerviosa, venía un poco quemada de su duelo con Serenac, que supongo que se repetirá en Olesa, espero que sea de manera positiva esta vez, y nos ha dejado un poco colgados, ¿no? Pero bueno, conocemos a Olga, Olga en esta acción yo creo que venía muy quemada de todo el partido, de algunas acciones defensivas, y a partir de ahí ya nos ha sido imposible intentar nada contra Rivas, ya se ha encontrado cómodo, ya, y bueno, la diferencia ya era lo de menos, he reservado una jugada, darle un poquito de descanso, cuando tenemos banquillo, porque claro, hay otro partido el viernes, entonces esto ya es historia, o sea, da igual, 25 que 15, prefiero 15 que 25, pero es 1-0 de todas maneras, entonces vamos a intentar corregir algún detalle de cara al viernes, a ver si al menos conseguimos llevar la eliminatoria al empate y venir otra vez a Madrid, porque creo que una temporada que hemos hecho nos lo merecemos. Para nosotros no hay tercer partido a día de hoy, nosotros solo pensamos a partir de ahora en el viernes y lo que ha pasado en su historia. Rivas ha estado mejor, ha tenido más ambición y no se ha ganado, no creo que haya que buscarle más tres pies al GAT. No, porque fíjate, somos la peor defensa de la Liga, cosa que es un cierto punto normal, por la situación de equipo que tenemos, y somos el quinto ataque, claro, el quinto ataque. Entonces, claro, estamos metiendo en los últimos partidos, bueno, el último 97, el otro 86, el otro 85, el otro 78, somos un equipo de anotar, somos un equipo de meter 8, 9, 10 triples por partido. Hoy no nos hemos metido, hoy no nos han entrado, en parte, ya te digo, yo creo que no hemos tenido la tensión suficiente, y encima, Rivas, ha salido muy duro, y entonces ha juntado el hambre con las ganas de comer y nos ha sacado el partido, al descanso estábamos fuera de partido, íbamos 20 abajo, nos merecíamos ir 20 abajo. Y, bueno, descanso hemos hablado, hemos aprovechado un poquito la reacción de Rivas, de las que no son humanas, van 20 arriba, y por mucho que los entrenadores les expliquen lo que quieran, van 20 arriba. Hemos aprovechado, hemos tenido que irnos, hemos puesto a 9, crearles dudas, y ya pues haya habido la acción de Olga, por desgracia, y si había alguna pequeña opción, ya se ha desvanecido. Entonces, pues ya está, esto ya es historia, y esperemos que el próximo partido sea más igualado, pero caiga de nuestro lado, y si hay el tercero, pues que también se ha igualado, como han sido todos los partidos que hemos jugado. De todas maneras, pues a día de hoy es felicitar al Rivas, porque ha jugado mejor que nosotros y nos ha ganado. Es que no hay que buscarle más. Yo, por lo menos, he visto el partido así. Más que la actitud, yo le diría la tensión, porque, a ver, mala actitud no había antes de empezar el partido, y luego incluso si el equipo ha intentado, pero como no había tensión, y entonces, ¿cómo hemos intentado solucionar? Cuando no hay tensión y hay problemas, la gente intenta solucionarla. Ha empezado la gente a hacer la guerra por su cuenta. Y claro, hacer la guerra con su cuenta contra Rivas, pues o se te aparece la Virgen y las metes con los ojos cerrados, o pasa lo que ha pasado. Sí, metes una, metes otra, pero realmente corren, te la meten ahora sí, te la meten de tres, te la meten en transición, te cogen un rebote ofensivo porque estás descolocado, y poco a poco, cuando te das cuenta, 25 abajo. Bueno, más o menos lo que tú has dicho, una actitud, pero más que actitud, yo voy a buscar la palabra tensión y ser más duro, sobre todo jugar más duro en casa y aprovecharnos que va a haber ahí 800 personas, no va a caber en un alfiler y meter mucha presión, la misma que ha metido Rivas aquí, y a ver si podemos ser un poquito más duros y aguantar un poquito más la presión. Y si no fuera así, pues bueno, la temporada no ha sido extraordinaria. Esa es la pequeña ventaja que tenemos sobre Rivas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ellas aquí tampoco le han salido las cosas demasiado bien, ¿no? Di que nosotros también hemos jugado bien, yo creo, y hemos hecho una buena defensa, pero yo creo que allí van a salir a por todas. No tienen nada que perder, es su cancha, y bueno, si sacan una victoria, pues para ellas será muy importante. Y bueno, nosotros tenemos que ir concienciadas que es una final y que, bueno, si ganamos, pues ya hemos cumplido el objetivo del club, que al final es lo importante. Sí, bueno, pero yo creo que tenemos que salir, que no hay más opción, ¿sabes? Como si fuera una final y, bueno, de eso dependiese todo, ¿no? Tener que salir sin presión, o sea, no ansiosas de querer hacer las cosas, pero salir como hemos salido hoy, y bueno, yo creo que saliendo así, jugando así, nos podemos llevar la victoria. Hombre, personalmente pienso que pensábamos tener un partido complicado, en el que ellas, pues tácticamente siempre plantean muchas alternativas, y generalmente provocan muchos errores ofensivos, ¿no? Creo que hemos salido muy intensas, hemos salido muy concentradas, y ellas han estado un día un poco espeso. Nosotras al final también, pero creo que hemos hecho un trabajo mucho más serio y más correcto en defensa, y ahí ha sido la clave, ¿no? Yo creo que será un partido totalmente distinto, además esa pista se encierra mucho, es un fondo, el público está muy cerca, allí jugamos un mal partido en la liga, o sea, que ya tenemos la experiencia, y ellas, bueno, allí van a sacar los dientes y todo lo que aquí no han podido hacer, pues van a hacerlo ahí, ¿no? Y nosotras, sabiendo que, como decía Arantxa, que es un tema de que no hay más partidos, si vamos a ganar un 2-0, y si por mala suerte hubiera un 3-0, pues es eso, ¿no? Pero tenemos que ir ahí a ganar, a sentenciar, y con la tranquilidad de tener uno ganado ya, ¿no?